Vean nada más lo que nos acaba de llegar. Un reconocimiento definitivamente que todos ustedes han hecho. Llegar a 100.000 suscriptores no es tan fácil como parece y cada uno de ustedes ha sido una parte vital para esto. ¿Les interesa saber todo lo que hay aquí adentro? Vamos por eso. Ya ha llegado el momento que tanto esperabas. El momento de abrir este reconocimiento por parte de YouTube. Una buena protección. Y esta hojita. Que bueno, te la dejo para que la leas. Aunque lo que más me llama la atención es ¿Recuerdas tus primeros 100 y tus primeros 1.000 suscriptores? Realmente desde que se inició este canal siempre el objetivo fue el mismo. Entretenerte, hablar de fútbol, cierta polémica y demás. Así que creo que después de casi 7 años lo hemos conseguido. Y aquí tenemos la placa. La primera vez que la sacamos, ¿eh? Nada mal. Vamos a quitarle el protector para verla más de cerca. Está pesadita, ¿eh? La verdad. Sí se rifa YouTube con este tipo de premios. Bastante bonito. Las letras están... Están súper bien impresas. Inclusive sienten un poquito hacia afuera. Está increíble este premio. Realmente YouTube se merece... Bueno, se merece dedicarle muchísimo tiempo y mucho más si es lo que te gusta. Que nada más, ¿eh? Que nada más, ¿eh? Si te gusta este trofeo, bueno, trofeo, este reconocimiento que te da YouTube, ponlo en comentarios. Por cierto, gracias a cada uno de los 100,000 suscriptores que está en el canal, les tenemos muchísimas sorpresas y muchos premios porque el canal está de fiesta. No te olvides suscribirte al canal para ganar algunos de estos reconocimientos o premios, mejor dicho, que vamos a entregar, que son balones y mucho más. Así que, no olvides suscribirte a Villa Melones Show. Hasta la próxima, crack.